Las Azores, un archipiélago de nueve islas situado en el Atlántico Nororiental. Los numerosos cráteres volcánicos, 1766 entre el conjunto de islas, reflejan el origen de estas tierras. Su clima oceánico, frecuentes precipitaciones, humedad y abruptos relieves son causantes de la presencia de multitud de arroyos y saltos de agua. Música 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 Además, sustentan frondosos bosques, verdes prados y diversos lagos formados en las calderas de los adormecidos volcanes. Música El aislamiento de estas islas, debido a más de 1.400 kilómetros de océano Atlántico, que separa el archipiélago de Europa, su continente más cercano, genera incógnitas sobre cómo siete especies de peces dulceacuícolas han logrado alcanzar y prosperar en los ríos y lagos de estas tierras. Música Seis de ellas tienen una clara respuesta, la introducción por parte del hombre desde su llegada a estas islas el siglo XV. No obstante, una de ellas es nativa, la anguila común, migrando hacia la extinción. Música La anguila es el único pez de agua dulce nativo de Azores, siendo capaz de habitar tanto agua dulce como agua salada, según la etapa vital en la que se encuentre, a lo que se le ha dado el nombre de pez diádroma. Música Su naturaleza diádroma hace desaparecer esa barrera limitante que tienen todas las demás especies de peces de agua dulce de Azores. Música El océano Una es arrastrada por corrientes desde el mar de Sargazos hasta Europa, y otra en la última etapa de su vida, cuando retornan nadando de los sistemas fluviales europeos al mar de Sargazos, para así reproducirse. Migrando, en muchos casos, más de 12.000 kilómetros a lo largo de su vida. Estas grandes migraciones tienen una explicación evolutiva. Concretamente, la anguila es un pez catádromo, habitando la mayor parte de su vida en sistemas fluviales. Se cree que las anguilas provienen de un ancestro totalmente marino, de aguas tropicales, que debido a la superior productividad de las aguas dulces en latitudes tropicales, estos peces migraban para alimentarse y desarrollarse en ecosistemas dulceacuícolas. Música Tras esta gran migración inicial, las anguilas llegan a costas europeas. Música Y se adentran en la desembocadura de los ríos durante su primera fase de desarrollo post-larvarea, de escasa pigmentación y corazón visible, conocida como Glass Eels. Música Pisa su pequeño tamaño, estas jóvenes anguilas se abren camino río arriba, escalando paredes y cascadas. Música Tras un tiempo, y gracias al alimento que proveen las productivas aguas, la anguila crece, entrando en otra de sus fases. Música La anguila amarilla Música Esta seguirá comiendo pequeños peces, crustáceos, moluscos e insectos, refugiándose entre las plantas y raíces sumergidas, y creciendo hasta su fase de anguila plateada. Música La anguila plateada es la última fase antes de volverse una anguila adulta, la cual puede alcanzar más de un mes de tiempo. Música Esta retornará al mar de los sargazos, tras decenas de años en estos sistemas fluviales europeos, migrando más de 6.000 kilómetros sin alimentarse, y dando lugar a una nueva generación de anguilas, muriendo tras el esfuerzo. Música El cambio de salinidad entre aguas era la gran barrera que impedía a los peces de agua dulce alcanzar estas islas. Música El motivo, los problemas osmóticos que ocasiona este cambio de salinidad del medio. El cual provoca una extrema deshidratación celular, si se está en agua salada, o una sobrehidratación celular, en agua dulce, que comportan, si no se está adaptado, la muerte. Estos peces han evolucionado para ser capaces de adaptarse a ambos entornos, teniendo una fisiología única, que regula la hidratación del individuo en ambos medios, para aumentar o reducir la absorción tanto de agua como de sales. Música Además, no solo es la brusca diferencia de salinidad de los entornos donde habita este pez, sino las dos grandes migraciones que realiza. Lo cual, la hacen ser la especie de anguila que más distancia migra de todas las especies conocidas. La respuesta de cómo es capaz de migrar tales distancias se encuentra en su natación. La anguila destaca por su eficiencia al nadar, debido a su morfología anguiliforme, siendo seis veces más eficiente nadando que otros peces no anguiliformes. Y finalmente, destaca su capacidad para orientarse durante los 6.000 kilómetros de migración, lo cual es posible gracias a que detectan los campos magnéticos terrestres, teniendo a grandes rasgos algo similar a una brújula integrada. Podemos afirmar que el estudio de nuestra protagonista, la anguila europea, se encuentra en un momento de vital importancia para la supervivencia de la especie. En los últimos 70 años, se ha observado una reducción del 90% en la llegada de las anguilas a costas europeas, causando su inclusión en la lista de especies en peligro crítico de extinción. Entre las grandes causantes del problema destacan la contaminación de aguas, el desarrollo de infraestructuras próximas a su hábitat, las cuales, en numerosas ocasiones, acaban cortando su paso entre sistemas fluviales y el mar, la introducción de especies invasoras y la sobrepesca. Por ello, es esencial la realización de estudios de seguimiento poblacional de la anguila, identificando a la especie en sus distintas etapas de desarrollo. Tanto en las primeras, donde empresas se lucran de su comercialización con el famoso nombre de Angulas, hasta sus etapas más adultas. La actuación conjunta de gobiernos, empresas y ciudadanos para hacer frente a los distintos problemas a nivel local es esencial, para así, posteriormente, dar lugar a un efecto a gran escala, antes de que sea demasiado tarde para una especie adaptada a todo, menos a la veloz destrucción y alteración del medio natural que ocasiona el humano. con un kiloиватьazón de diversión con様icia a nivel deטown, ichoimer Hinoza, Green A c F CC por Antarctica Films Argentina